Ok, hablemos un poco sobre por qué se te hace difícil atraer a una chica. Tal vez los límites no los pone la chica, tal vez los límites los estás poniendo tú. Y por si eres nuevo en este canal y no me conoces, mi nombre es Laura y esto es Ella te explica. Aquí vas a encontrar mucha información que te ayudará a ganar confianza y seguridad en ti mismo en cualquier momento que lo necesitas, además de algunos tips relacionados con chicas, relaciones, cómo afrontar toda esa situación. Así que si te interesan los temas, suscríbete al canal y dale a la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que suba un video. En muchas ocasiones ustedes escriben que se les hace complicado el acercarse a una chica o que simplemente esas chicas como que nadie quiere salir con ustedes y ustedes simplemente se van a abandonar, que las mujeres no quieren nada, bla, bla, bla. La cuestión aquí es que esto hay que tomarlo como con pinza. Muchas veces los límites no los está poniendo esa chica que tiene al frente o las chicas en general, sino que ustedes mismos, hombres, también esto pasa con mujeres, uno mismo se pone los límites y ya desde un principio dice no, yo no voy a poder, yo no quiero, esto no es así, bla, bla, bla. Y pones barreras que impiden el conocer a una nueva persona o el atraer a una nueva persona. Por eso mismo aquí yo te quiero explicar una serie de razones que tal vez cosas que estás cometiendo que lo que están colocando es una barrera a la hora de conocer a alguien más y que por ende al final se te haga difícil eso de atraer a una chica. La primera razón aquí es que tú estás pensando que si tú realmente quieres salir con una chica, que si una chica quiere salir contigo, ella es la que se tiene que acercar a ti, tú no tienes que decir nada que si realmente existe una mujer, esa mujer va a aparecer a ti, se va a presentar y ahí ya llegó. Aquí hay un pequeño problema, la vida no funciona así. Si tú quieres algo, tú tienes que ir por eso. Yo no estoy diciendo que en todas las ocasiones que siempre es que el hombre es el que se tiene que acercar a la mujer para tratar de conquistarla, de atraerla. No es el caso. Sin embargo, esto tanto aplica para hombres como para mujeres. Si tú quieres conocer a una chica, si te quieres acercar a ella, si realmente quieres empezar a salir con alguien, simplemente haz tú el esfuerzo, haz el esfuerzo tú de acercarte. No esperes porque esa persona simplemente te llegue y se te acerque a ti y ya con eso vas a solucionar todo. La razón número dos es que no amplías tu círculo de amigos, es decir, que simplemente tiendes a salir con amigos hombres. Ok, ¿cuál es el problema aquí? Yo no digo que eso esté mal. Sin embargo, limita las posibilidades de poder conocer chicas. Como bien sabes, las chicas tienen amigas y son las que generalmente presentan amigas a amigos hombres. Pero si tu círculo de amigos únicamente se enfoca en tener hombres, no solo va a ser difícil el conocer a chicas, sino que también esa interacción, esa interacción con nuevas mujeres, como tratar a una mujer, con lo que te puede decir una mujer, se puede ver limitado porque no has tenido experiencia con ese contacto, así sea de amigas, o sea de conocidas. Entonces, piénsalo muy bien, si tu círculo de amigos únicamente es de hombres y únicamente sales con ese círculo de amigos de hombres, uno puede que limite tu experiencia con otra chica. Y lo otro es que sé muy bien qué es tu zona de confort y tal vez no te sientes tan cómodo conociendo chicas o algo por el estilo. Pero si te abres y conoces chicas y tratas de salir con amigas, créeme que esto muchísimo te va a ayudar a conocer las mujeres y a cómo interactuar con ellas. Razón número 3 de por qué tal vez se te hace difícil atraer mujeres es que eres de las personas a las que les afecta muchísimo el rechazo. Simplemente no tienen tolerancia a la frustración, no quieren que nadie las rechace, simplemente se sienten muy mal cuando esto pasa. De por sí te voy a dejar un video por acá en donde te hablo específicamente del rechazo y porque esto puede ser una buena oportunidad para ti para crecer como persona. Así que no voy a decir más, ve el video y entérate de cómo esto te puede ayudar. Razón número 4 y esto es algo común que me escriben tanto en YouTube, porque señores, si los leo, aunque no les respondo a todos, si los leo. Y también en Instagram, que por cierto, si no me has seguido en Instagram, me puedes seguir por allá en Ella te explica igual. Momento de publicidad. No, pero en realidad, la cuarta razón es que vives en el pasado. Muchos me dejan comentarios, no, una vez una chica me rechazó, entonces ya todas las mujeres son iguales, ya no sirven para nada, todas van a ser lo mismo siempre. Si una se equivocó conmigo, si una me trató de una manera, me dijo algo o X experiencia, ustedes tienden a generalizar, no digo que todos, pero muchos de ustedes tienden a generalizar, que entonces las próximas ocasiones en que se encuentren con una mujer van a ser exactamente iguales. Y no, señor, eso no es así. Cada persona es única, cada persona es diferente. La cuestión es que no porque alguien te haga algo en específico, en específico quiere decir que la próxima o las próximas personas te lo van a hacer igual. Ahora, esto es cierto. Sin embargo, hay algo que quiero que te pongas a pensar. Si de repente sales con una persona o empiezas a hablar con una persona y te ocurre algo, un rechazo o algo por el estilo, la segunda persona sale igual, la tercera persona sale igual y así sucesivamente, y tú simplemente te rindes, ahí la cuestión que yo quiero que tú pienses es que tal vez la cuestión no la tengan las personas, sino es algo que tú estás haciendo, o tu forma de actuar, o el tipo de personas a la que te estás acercando. Entonces, algo como para que lo pienses. Razón número 5, tus habilidades para coquetear no son las mejores y necesitas mejorar. Video por acá para solucionar eso. Y razón número 6, es que nunca le demuestras tus intenciones a una chica que te gusta. La realidad es que si tú no demuestras interés, si tú no demuestras que esa chica te atrae, probablemente esa chica no se entere, y entonces esa extracción que tal vez ella puede sentir por ti, tú tampoco te vas a enterar. Entonces, mi recomendación, dile, hazle insinuaciones. La primera cosa que debes hacer, como para confirmarlo, invítala a salir ustedes solos. Entonces, si ni siquiera la invitas a salir, ¿cómo crees que sabes si le atrae o no? Entonces, razón número 6, no haces ni el mínimo intento de mostrar tu interés, invitarla a salir, atraerla a tu bella. Y bueno, espero que te haya gustado esta lista. Realmente es muy corta, pero súper puntual de cosas que tal vez tú estás haciendo para poner esa barrera a la hora de que esa chica, saber si le gusta, no le gusta, si la atraes o no la atraes. Entonces, quiero que me dejes un like si esta información te gustó, te fue útil, si es algo que te está pasando. Por otro lado, si crees que hay otras razones que tal vez ustedes los hombres o las personas en general se ponen como barreras a la hora de atraer o de interactuar con una chica o un chico, simplemente déjalo en los comentarios, así todos nos nutrimos aquí. Por otro lado, si no te has suscrito a mi canal, bienvenido, venga y suscríbase, hágase, hágale por aquí. Si quieres ver otros videos, simplemente haz clic por acá. Nos vemos en un próximo video. Bye.